Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. No podrás de detenido ganar la batalla. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús Bueno, hay victoria, hay victoria, hay victoria en el nombre de Jesús ¡Bravo! ¡Un aplauso! Ahora pónganse allá para tomarle foto ahí delante de ellos ¿Mirando para acá? ¡Saluden!